Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará a los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. En Toyota las ofertas del verano no se acaban con las vacaciones. Aprovecha Toyota Sail hasta el 31 de marzo con bodos increíbles en varios de nuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018. Te esperamos en todos nuestros concesionarios Toyota. Muy buenas tardes seguidores Japonistas Chile y Japonistas Radio. Estamos en nuestro programa número 16 y nuevamente tenemos un especial hoy día. Se trata del primer especial de música japonesa. Y para hablar de este tema, por supuesto, contamos con invitados especializados en el tema y que tienen sus particulares, por ejemplo. En primer lugar tenemos acá a Natalia Sarria. Ella es periodista y cantante de Nissan con más de 8 años trayectoria, haciendo cover sus series favoritas. Se ha presentado en más de 40 escenarios en Chile y próximamente hará su debut internacional en Mendoza y Argentina. Su canal de YouTube cuenta con más de 17.000 suscriptores y más de 2,5 millones de reproducciones, donde se ha especializado en el último año en temas versión femenina de exitosos temas opening y ending de series shonen. En estos 8 años ha sacado dos discos de música anime, el primero Anime Music Collection, con 19 temas de TV y series más exitosas de los 90 y principios del 2000. Además, en marzo de 2017 estrenó su primer disco tributo a Dragon Ball, con 10 canciones full de la exitosa serie de Akira Toriyama. Bienvenida Natalia Sarria al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. De nada, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz por esta oportunidad de venir a hablar de Japón, pero venir a hablar de música, que es lo que más me apasiona. Costó, pero lo logramos. Sí, costó mucho. Y en segundo lugar, no menos importante, por supuesto, en este programa especial de música japonesa, tenemos al conocido Tochiro Murata, japonés, cantante, compositor y guía turístico que llegó a Chile en 2002 y actualmente trabajó como cantante. A lo mejor lo han visto en varios programas de televisión, incluso una publicidad que estaremos comentando más adelante y actualmente está editando ya su cuarto o quinto disco. Bienvenido Tochiro Murata a Japonistas Radio. Muchas gracias por la invitación. De nada, ¿cómo ha estado Tochiro? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Claro, bilingüe también para los amigos japoneses que nos escuchan. Gracias a los dos entonces por venir. Sé que estamos todos muy ocupados. Todavía es marzo, iniciando el semestre. Yo también lo estoy, como profesor, por supuesto. Y entonces, hoy día especial de música japonesa. Pero antes de profundizar en el tema, por supuesto, aquí también enseñamos y le presentamos a la gente los invitados que vienen. Por lo tanto, este primer bloque vamos a conocerlos un poco. Entonces, la primera pregunta, partamos por Natalia Tochiro. Natalia. No, no, Natalia. Natalia, periodista, tú. Así es. ¿Cómo entonces fue que llegaste a cantar temas cover de anime de un idioma que en los 90 era lejano? Nadie entendía mucho. ¿Cómo fue que llegaste a convertirte en cantante anisón hoy en día que tiene muchos seguidores en redes sociales? De hecho, te diría que partió primero el canto antes que cualquier otra carrera universitaria. Ah, ya. Yo canto desde muy chiquitita. Es algo que siempre me ha apasionado. Ajá. Y en algún momento combiné dos cosas que me apasionaban. Una que era cantar y la otra que era que me gustaba mucho ver series de animación japonesa. ¿El canto antes de la pasión por las series? Las dos juntas, te diría yo. Ah, ya. Fue algo paralelo. Sí. Ya. Y me gustaba mucho cantar canciones de monitos, por decirlo así. Claro. No necesariamente japoneses, pero porque tenían letras muy alegres. Ajá. Yo soy fanática número uno de cachureos. Me encanta cachureos, me encanta ping pong, me encantan todas las series que tienen música. Ya. Las películas. Y me llamaba siempre la atención la serie japonesa desde el punto de vista del crecimiento del personaje, de cómo te vas volviendo mejor persona, mejor ser humano, cómo vas creciendo. Uno va creciendo como niño y el personaje iba creciendo contigo. Claro. Y las canciones también reflejaban muchas veces esos pensamientos o esos sentimientos de los personajes venían muchas veces reflejados en los openings, en los endings de las series. Y tuve la oportunidad en algún momento ya con un computador un poco más decente grabar una canción con muy mala calidad, estamos hablando de principios del 2000, para una amiga que quería que yo cantara el opening de Sailor Moon en español. Ah, ni siquiera fue, tú te propusiste, fue una gracia de una amiga que hiciste el primer cover. Sí. Por favor, te pido que cantes y grabes para mí, porque era así como casi una acelerada para mi amiga, que le grabara la canción de Sailor Moon en el opening. ¿Tu primera fan? Sí, y hasta el día de hoy seguí siendo fan acérrima, amiga cercana y muy, muy fanática también. Y ella me subió a una plataforma en internet, porque no existía YouTube, que en ese tiempo era Go Air, que era una especie como de YouTube, pero solo de música, solo audio. ¿Será un podcast musical? No, te diría que era como SoundCloud. Ah, ya, ya. Que se subían audios, los audios no podían ser tan extensos, por ende eran canciones. Y uno podía buscar canciones en internet de como de, digamos, como de proyectos independientes o covers. Ya. Y ella me subió, me creó un canal ahí, yo no lo creé, yo le regalé mi canción en MP3, ella me subió, me creó un canal, me puso mi nickname, el que uso a veces, ahora uso mi nombre real. Y después cuando empezó la plataforma de YouTube, ella creó mi canal de YouTube. Más encima, ella te hizo saltar la fama como cantante de covers. Sí, tal cual. ¡Wow! Porque para mí el canto siempre ha sido algo muy personal, nunca lo quise llevar a una faceta profesional, porque sentía que me gustaban muchas, muchas, muchas cosas. Ya. Pero sentía que el canto podía desarrollarlo sin necesidad de estudiarlo tanto. Ah. Yo quería hacer en ese tiempo... Como un hobby, paralelo a algo más, entre comillas, serio. Claro. Yo quería hacer muchas cosas y terminé estudiando periodismo, muchos años después, y siento también que la carrera, entre comillas, es un poco más libre y me permite que me siga gustando el anime, que pueda ir a eventos de anime sin que mis pares o mis colegas me juzguen por ver dibujos animados teniendo 30 años. Entonces, que es algo que también choca en muchas profesiones. Sí, por supuesto. En muchas más que en otras, obviamente, pero sentía que en el periodismo chocaba un poco menos. Entonces, también me permitió, y me permite hasta el día de hoy, estar acá, que mis jefes lo sepan, que lo encuentren muy divertido, que yo haga estas cosas, pero que no me juzguen por hacerlo. Claro, por supuesto, este programa lo puedes compartir, después podcast, difundirlo y mostrarle a tu jefe este programa. Sí, absolutamente. Antes de hacerle una pregunta a Tochido, un importante aviso, por supuesto. Este programa lo tenemos ahí en vivo, gracias a Toyota, que nos tiene un aviso. El verano y las vacaciones se acaban, pero en Toyota las ofertas no. No, aprovecha Toyota Sale con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. Nos dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido este 2018. Te esperamos en los concesionarios Toyota. Gracias a Toyota tenemos los programas desde el viernes pasado, una hora y media el programa. Mejor porque así nuestros invitados tienen más tiempo de esplayarse, conocerlos mejor, por supuesto. Tochido, la misma pregunta que hice a Natalia. ¿Cómo fue? Ah, bueno, en tu caso es más diferente, por supuesto. El canto tú lo traías desde Japón, lo desarrollaste aquí. ¿Cómo fue que llegaste al canto, Tochido? Como tú dijiste, al final de 2002 yo llegué a Chile. Antes como dos veces había viajado como turista y me di cuenta que Chile es un muy buen país para vivir. ¡Guau! ¿Te gustó? ¿Te enamoraste del país? Sí. ¿Su folclor? Todo. ¿Todo? Comida, geografía, la gente. Ya. Vino. Sí, también antes, desde como cuando tenía 18 años, yo ya comenzaba a tocar guitarra y cantar y componer mis propios temas. ¿Eso en Japón? Sí, en Japón. ¿A qué edad llegaste acá a Chile? ¿22? Nah. ¿No? ¿No? Más de 10 años después. Ah, ya. El talento fue importado. Bien. Y ahí, entonces, ¿cómo llevaste? Te trajiste la música desde Japón. Claro. Y acá, ¿cómo la, digamos, profesionalizaste, la masificaste aquí en Chile? A mí me gusta mucho música de los 70s y 80s. ¿Ya? Antiguas, de mi generación. También anime de los 70s, 80s. Ah, también es un origen de anime. También. Bien. Mi composición también influyó muy como canción de anime de cuando yo era morir. Como la época de Candy Candy. Ya. Ok. Tomo Sawyer. Es esta época. Ok. Super Sentai. También. Entonces, ya antes de llegar a Chile ya tenía mis composiciones. Ah, ya. Ya había compuesto más de 200 canciones. Wow. Pero ya no canto la mayoría. Sí, también me gustaba música popular de Japón. O sea, podríamos decir que también, al igual que Natalia, partiste haciendo covers de anime. No, no de cover. No, no de cover. Ya me infreía, pero cuando comenzaba a cantar, ya paralelamente, ya... Ya escribías tus propias canciones. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Y antes de venir a Chile hacía un mini CD de cinco temas originales. Ya. Estilo Bossa Nova. Ah. Bossa Nova en japonés. Bossa Nova en japonés. Yo también me gustaba música, música, música Bossa Nova también, música latinoamericana. Ya. Ahí llegué a Chile y primero interpretaba mis canciones en los restaurantes japoneses. O a veces también cantaba en restaurantes brasileños. Ah. Como un falso brasileño. Ya. O mi Bossa Nova. Y en mi segundo año en Chile yo vivía con una familia chilena. Y mi querida mamá chilena se llama Sonia. Ya. Sonia-san. Me recomendó que, ¿por qué no cantas música típica de aquí, pero en tu idioma? Ah. O sea, los dos, ustedes dos han sido apadrinados por alguien que los impulsó? Sí, eso. Eso es. Eso es. Bien. Y aprendí también, ella tenía muchos amigos folicloristas y una señora me enseñó cómo tocar cuecas y cómo tiene que cantar cuecas. Ajá. Y ahí tradujé algunas canciones importantes de este país, como Si Vas para Chile, La Consentida, Guatón Noyola, El Cigarrito, Adiós Santiago Querido. Ya. Ahí nació mi cueca en dos idiomas, o sea, en japonés. Ah. Y esas las cantabas en español y japonés. Claro. Ya. Sí. Yo recuerdo que te conocí justamente por las cuecas en japonés. Es decir, claro, por ahí como mediados de la primera década del dos mil, me recuerdo haberte visto en un par de programas cantando. Cuatro o cinco, por ahí. Sí, más o menos por ahí. ¿Cierto? Recuerdo por ahí haberte visto en estos programas de talento que estaban muy de moda en la época. Sí, sí. Tú fuiste y cantaste los temas en japonés. Sí. Y que fueron muy populares. Y sonó mucho en el mundo de los que seguimos la cultura japonesa. Sí, sí. Fue muy anecdótico y se masificó. También recuerdo que fuiste invitado a varios eventos de anime. También. Y donde interpretaste estos temas y tenías muy buena acogida. Sí. Genial. Genial. Nati, tú igual también. Tú también tienes más o menos algo similar. También fuiste invitada unos años después, por supuesto, a eventos de anime con los covers. ¿Cómo llegaste ahí también? Sí, lo mío obviamente es a mucho menor escala de Tochiro porque también Tochiro tiene base, es lo que te decía recién. Yo no estudié nunca música. Claro. Lo mío es muy, muy instintivo. Autodidacta. Autodidacta, instintivo. Yo no sé leer tampoco música. Ya. Generalmente cuando tengo que cantar, canto mucho de oído. Las segundas voces cuando canto covers también las saco de oído. Ya. Las trato de probar en un pianito que tengo, pero yo no sé tocar piano. Entonces es muy, digamos que va mucho desde el ámbito muy del hobby. Ya. Pero como del instinto, por decirlo así. Ajá. Y claro, empezó a crecer el canal de YouTube. En algún momento mi amiga me dijo, ok, ahora tú te vas a encargar de tu propio canal. Eso del canal de YouTube, ¿en qué época estamos hablando? Año aproximado, si es que no te acuerdas. Dos mil ocho. Ya. Dos mil siete, dos mil ocho. Ya. Porque de hecho YouTube llegó el dos mil siete. Sí. O sea, creo, sí, dos mil seis, dos mil siete, creo que ese fue el año de YouTube, se abrió. Sí. Sí. Entonces estaba, estaba, no tenía tanto desarrollo en la plataforma, pero sí empecé a tener como muchos comentarios de la gente que me escuchaba. Al mismo tiempo mi amiga me obligaba a seguir grabándole temas muy seguido. Eras tu especie de maña en ayer. Sí, en ese tiempo. Sí. Ella debería, ella es mexicana. Va a ser, sí, mexicana. Sí. De hecho, como que ella es una de mis mejores amigas por internet. Ah. Muchos años después nos conocimos personas. Pero este mundo como que te lleva como a ese tipo de cosas. Todos somos hijos de la globalización aquí. Absolutamente. Y en un momento en que, porque ella me decía, ya, ahora vas a cantar una canción de Dragon Boy. Ya, ahora vas a cantar una canción de Mikami. Y ella me elegía los temas y era como, tú grábalos. Y era como, ok, tendrá una pista, porque yo no sé tocar guitarra, no soy músico, entonces yo necesitaba las bases musicales. Ya. Y existían maravillosas, maravillosas ayudas como los discos de Etcétera TV. Los recuerdo. Que venían con versiones karaoke. Claro. Y yo grabé con ver de todas las canciones karaoke que venían en esos discos. Y las empezamos a subir. Las empezamos o ella las empezó a subir. Es que después. Tú estás al tanto de que ella subía tus temas? Sí, sí me contó en el minuto. Ah, ya. Y empezamos como, ella, ella como que hacía, ella me elegía las canciones, yo las cantaba y las subíamos, las subía yo, las subía ella y en un minuto fue como ya, listo, ahora preocúpate de tu propio hijo. Hijo como este, tu canal. Renunció a ser manaya. Claro. Y muchos, muchos años después, no tantos años, pero en el 2012, después de, claro, llevar yo cuatro años prácticamente subiendo pocos temas, porque yo no soy tampoco de las personas que todas las semanas, porque hoy día te pide YouTube ser muy regular. Sí. Todas las semanas un cover. Para mí es imposible. En esa época. Supongo que también YouTube, YouTube entiende que uno sube contenido para monetizarlos y tener una ganancia. Entonces, por eso la exigencia de estar subiendo contenido constantemente. Lo que pasa es que en ese tiempo, previo al 2011, tampoco había una monetización del sistema. La monetización empezó después. Entonces, en ese tiempo era como tratar de crear contenido que ojalá fuera como único, entre comillas, como que le dio el valor a internet de que fueras muy específico, de que te fueras a no generalizaras el contenido, sino que mientras más, más, más específico era mejor. Porque eso le generaba más contenido, de hecho, a la plataforma. Ya. Empezar a encontrar gente que, no sé, pues, tutoriales de maquillaje cuando empezaron. Ahora todos lo hacen. Claro. Pero son cosas muy puntuales. No es una... Tú agarras una revista hoy día, una revista comercial, y tú vas a ver que hay un review de maquillaje, una receta de cocina, un reportaje sobre mujeres que sufren, otros sobre mujeres que son felices, otros de pareja. Y tú ves en una sola revista muchísimo contenido de muchas cosas diferentes. Exacto. En YouTube, la gracia es que, o la idea, es que esa persona a quien tú estás siguiendo hace solamente una cosa de todas esas. Muy específico. Y no quieres que haga otra. Ah. En el minuto en que quiere expandirse, deja de ser atractiva. En verdad, tienes razón. Tiene que ser muy, un contenido muy, muy especializado. Y como yo cantaba, al principio empecé a cantar temas también en japonés, pero me costaba, me cuesta mucho la pronunciación. Porque una sílaba que uno se equivoque, quizás, ¿qué puedas estar diciendo? Cambia, puede cambiar completamente la palabra. Cambiar el contexto de lo que estás diciendo. Y en un momento me di cuenta que el público que me seguía mucho era, tenía mi edad, le gustaba, había visto todas las caricaturas de los 90, y yo dije, ok, como los especiales de etcétera, de hecho fueron como los más exitosos, dije, mi senda son los openings y los endings de anime. Y el 2012, a principios del 2012, me invitan a cantar a Super Japan Expo, no cuando se hacía en el Movistar, cuando se hizo en el... ¿En la Universidad Católica? No. ¿Fan Joaquín, o no? No, ese era Anime Festival. Verdad. Ese era otro evento. Tienes razón, tienes razón. Yo fui a uno que hicieron en el Metro República, en el Colegio de los Salesianos. Ah, verdad, yo fui ahí, me acuerdo. ¿Qué estuvo? ¿Ese fue tu primer evento? Ese fue mi primer evento cuando estuvo Gerardo Reguero. Y Patricia Acevedo. Y el actor de Kenchi. Y el actor de Kenchi. Mira, yo estaba ahí y te vi en tu debut, entonces, un evento. Sí. Sin querer. Porque habían dos escenarios. Sí. El escenario de adentro era como para los grandes... Los internacionales. Claro, o como ya los que estaban así como ya en el pic de su carrera, y afuera estaban las bandas y están como los debutantes. Y ahí estaba yo en los debutantes. Y ahí me di cuenta que fue algo muy divertido, que yo siempre había tomado YouTube muy a la ligera. Sí, tenía gente que me seguía, sí, tenía comentarios y tenía varias reproducciones. Pero el día que yo me presenté en el evento, y que conté que me iba a presentar en el evento, yo tenía un grupo de personas como de, no sé, 40 o 50 personas que me estaban esperando para... Sí, recuerdo que ese sesionario tenía una aglomeración importante de gente, me acuerdo. Y pasaba que como hacía mucho calor, la gente se iba porque le llegaba el sol. Y cuando a mí me tocó cantar, se acercó mucha gente. Wow. Y fue bacán, fue increíble. Lo pasé maravilloso porque uno canta covers encerrados como en su pieza, o uno los canta como en un especie de home studio, pero de mala calidad, de bajo presupuesto. Y yo en público, en escenario, cantaba, llevaba muchos años sin cantar como lo cantaba en el colegio. En el colegio yo participaba mucho en competencias de canto. Pero ya cuando estuve en la universidad, mi único acercamiento con los escenarios eran los bar karaoke de los viernes en la noche con los amigos. Entonces, tampoco es lo mismo. Ahí uno va a jugar, uno no tiene que cantar bien, tiene que actuar, tiene que jugar, tiene que pasarlo bien. Entonces, fue una experiencia súper linda y como que dije, wow, de verdad, como que hay gente que me escuchaba. Así como que no, 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 no lo había tomado en cuenta. Y me bajé del escenario, la gente me pidió fotos, me pedía autógrafos y yo como, espérate, yo no soy nadie, ¿qué te pasa? Este es mi debut. Sí, es como, ¿por qué? No, es que no puedo creerlo. Porque, claro, yo nunca había mostrado mi cara, nunca había mostrado mi rostro. Yo tenía una caricatura, de hecho, tenía una amiga que es dibujante y me hacía caricatura y como yo era bulma, me dibujaba como una bulma que cantaba. ¡Wow! Entonces, yo era como una chibi bulma, pero con un micrófono y yo tenía como varias caricaturas, pero yo nunca me había presentado como al mundo en persona. Era como mi alter ego. Y Tochiro, aquí tenemos, te damos cuenta que, sí, los dos partieron diferentes en el canto, de verdad. Nati, hija de completamente la globalización, redes sociales, youtuber, y en cambio tú, Tochiro, te conocimos por la televisión. Claro. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo viste ese salto de cantar cuecas en un lugar, en ámbito más familiar, cercano? ¿Cómo empezaste a llegar a la televisión? Claro que yo, ¿cómo se decía? Yo amplié mi actividad, no de redes sociales, con televisión y radio. Y radio también. Y diarios también. Ah, sí, aquí estoy viendo, claro, los presentes que tengo aquí. Me acuerdo del programa Resident Hit. A ti también. Un programa bien escuchado por los que somos seguidores de la cultura pop japonesa. ¿Ese fue el primer programa en el que participaste? ¿Radial? No, antes de eso, claro, en Resident Hit participé como varias veces, varias semanas, y como en total como dos o tres años, desde 2004 a 2016, ¿cierto? En esa época todavía no había YouTube, ni todos los chicos que quieren obtener información de anime y otak tenían que escuchar este programa, ¿cierto? Ah, sí, sí. Todos estábamos escuchando ahí. Pero antes de eso, mi primera aparición de televisión es otro programa. Cuando llegaba a Chile, 2002, diciembre, al día siguiente, yo fui a un programa que esa época recién comenzaba, que se llama Rojo Fama Contra Fama. ¿Estuviste postulando a Rojo? No, no postulé, como invitado. Ah, como invitado, más encima. Además hice un playback. Eso creo que no lo di, me lo perdí. ¿Estará en YouTube para verlo después? No. No estamos encima, qué mal. Esa época todavía no sé cómo conseguir el material grabado. El material ni video de VHS. Claro. Eso es tu primera aparición. Justo cuando comenzaba su carrera, otros cantantes nacionales como María José Quintanilla, Leandro Martínez, María Jimena Pérez. La primera generación de Rojo. Esa época yo también estaba ahí. Uh, también más o menos, claro, eso también debe ser 2004, 2003, 2002. 2002, diciembre, comenzó Rojo. Ah. Ahí yo también estaba ahí. Ya. Solo un día. Solo un día. A dos días, dos días. Ya. Y después yo desarrollaba mi carrera en los restaurantes de Santiago, locales. Ah, y ahí ya cantabas, ¿qué cantabas ahí? Ya cantaba algunas canciones chilenas, pero en japonés. Ya, y supongo que fue el éxito, por la novedad. Era algo raro. Ah, ya. Y un día, mi profe de folclore, digamos, me invitó a un programa que se llama, ¿puedes ir aquí? Sí, por supuesto. Radio María. Ya. Programa de en la mañana. Se llamaba Qué bonita Néstor la Tierra. Conozco esa radio también, la he escuchado un par de, sí, sí. Ahí, es como bien religioso. Sí, exacto. Bien sereno. Sí. Ah. En este programa canté Sivas para Chile, en japonés, y también la consentida en japonés. Y ahí, ese día, inmediatamente, vinieron periodistas de diario Las Últimas Noticias. ¡Mina! Eso fue agosto de 2004. Ya. Y ahí, ese día, ya, mucha gente me comenzó a conocer y también comenzaron a invitarme al programa matinal y también. Esa época, 2004, justamente, el programa Resident His estaba muy arriba. Ya, sí, estaba en su auge completo. Sí, auge completo. Así que ahí también me invitaron a participar en el programa. Ya. Como invitado. Sí, yo te recuerdo haberte visto en varios canales en esa época. Sí, sí, sí. Hay uno de los videos más famosos es de Canal 13, cuando cantaste en este programa, se llamaba... Chile. Chile. Ahí se le talentos. Ese mismo, ahí. Todavía ese video queda. Ese sí está. Es yo todo. Ese sí está. Ese es. Ah, qué bueno. La fama se fue dando sola, entonces. ¿Tú no te esperabas de eso? ¿Tanta buena recepción y que los medios se contactaran contigo? No. No. No me hubiera esperado. Solo hacía cosas que me gustaban. Ya. ¿Y tu familia detrás, tu familia adoptiva aquí en Chile, te incentivaba, te le gustaba eso? Sí. Qué bueno. También estuvieron muy felices. Ya. Bien, bien. ¿Y ahí es cuando ya decides lanzar tu carrera musical o un tiempo después...? Ahí... Eso es como mi primera etapa, ¿cómo se dice? De la... ¡Famosillo! Ya. Eso. Bien. Bueno, estamos ya terminando el primer bloque. Ya conocimos aquí, en gran parte, la carrera de ambos, de Tochiro y de Natalia. Ahora vamos a una pausa musical, vamos a escuchar el tema de uno de ellos dos, y regresamos al segundo bloque para seguir conociendo sobre la música japonesa en Chile. Si esta noche hay que decir adiós, será una fuerte señal. No importa donde estés, no importa donde estés, voy a pensar en ti, aunque sea muy lejos, yo esperaré, para volverte a ver. A tu lado solía verte pasar, tu rostro se ha quedado en mi mirar. Reías sin parar, reías sin parar, reías sin parar, o llorabas en verdad, tu largo café yo no dejaba mirar. Simplemente me quedé observándote, mientras mi charla y yo continué. No pude sonreír, ni tampoco entristecer, las palabras salieron sin dejar de pasar. Pronto un sonido comenzó a sonar, la lluvia que pronto apareció. Aquel rocío comenzó a borrar, ese sonido triste que impulsa tu voz. Si esta noche hay que decir adiós, será una fuerte señal. No importa donde estés, voy a pensar en ti, aunque sea muy lejos, yo esperaré. Y cuando al despertar, yo pueda ver el resplandor reflejado en tu mirar. Que me dará la luz, para poder seguir. Aunque sea muy lejos, yo esperaré, para volverte a ver. La luz, para poder seguir. De la lágrima secó a tu pasar, tu rostro la arrastró hasta mi mirar. Esta felicidad, un sonido de soledad, aquella sonrisa no dejaba mirar. Ese sonido fuerte susurró y nada queda detrás de ver. Nada es eterno, respira otra vez. Estas palabras ahora nos separarán. Si esta noche hay que decir adiós, será una fuerte señal. El alba llegará, muy lejos ya no está, debemos preparar la hora de partir, muy pronto llegará. Si esta noche hay que decir adiós, será una fuerte señal. No importa donde estés, voy a pensar en ti. Aunque sea muy lejos, yo esperaré tus lágrimas. Aún aumenta su velocidad y aún rezarán sin parar. Ves gracias yo te doy, jodernos otra vez. Porque al despedirnos todo volverá. Porque acaso si esta noche hay que decir adiós, será una fuerte señal. Que me dará la luz para poder seguir. Aunque sea muy lejos, yo esperaré... Para volverte a ver. Estás escuchando Japonistas Chile. Aquí, en Radio Hoy. ¡Cucho frío, cucho frío, barquillo! ¡Va que sí, cuña de siete! ¡Palmero, palmerita, rique y fresquita, dos por uno! ¡Helado, baraito! ¡Si lleva dos por la crema, grande y uno de agua! En Toyota, las ofertas del verano no se acaban con las vacaciones. Aprovecha Toyota Sail hasta el treinta y uno de marzo, con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo en el recorrido de este dos mil dieciocho. ¡Te esperamos en todos nuestros concesionarios Toyota! Ya estamos de regreso, segundo bloque de Japonistas Radio, extendido a una hora y media, por supuesto, gracias a Toyota. Y en este segundo bloque, con Tochiro y Natalia, vamos a analizar y conversar entonces de la música japonesa. Pero particularmente, cómo esta música llegó a Chile, por qué tiene tantos seguidores, cómo pegó tanto en el público, y por eso, por supuesto, aquí tenemos nuestros dos cantantes dedicados a ello. Así que, esta vez, si quieres, partimos por Tochiro, ya que el primer bloque partió Natalia. Tochiro, ¿por qué crees, tú como japonés, que miras desde afuera esta realidad, ¿por qué crees que la música japonesa tuvo tan buena acogida aquí en el país? ¿Qué es lo que les gusta a los chilenos escuchar de la música japonesa? Creo que... Porque aquí, desde la década del 2000, primero fue con lo anime, y ahora después fue el J-pop, J-rock, y hoy en día ya cualquier persona que haga covers, o tú, le encanta. Bueno, el K-pop, sí. No podemos negarlo. Ha entrado como competencia. Pero la música japonesa tiene su encanto. Cuando yo llegaba a Chile, en 2002, el primer contacto con la gente otaku es el festival japonés de Usachi, Inversa de Santiago, porque Usachi tiene carrera de idioma japonés, ¿cierto? Esta fiesta de una sala no tan grande de Usachi, era mi primera participación con K-pop, en octubre de 2003. ¿Y tú en Japón habías tenido un contacto con el mundo otaku en Japón, previo? La verdad, no mucho. Ah, ya. Yo, a mí me gustaba música del mundo, y música latinoamericana. Ya. Por eso llegué a este continente. Y pues la bossa nova, imagínate. O sea, aquí en Chile fue donde arrastraron a otro chile a este mundo otaku, que él no se había acercado en Japón. Él no fue otaku. Claro. Me gustaba música, claro, música hispana, España. Ya. Hispano. Música hispana. Hispana. Música hispana. Ajá. Música en español. Entonces, ¿por qué crees que esta música, cuando tú llegaste a Chile, por qué la gente la escuchaba tanto, pegaba tanto? ¿Qué tiene la música japonesa? Porque la animación japonesa era como el primer nivel del mundo, tal vez. Y ya comenzaban a exportar al mundo. Ya. Sí. Cuando yo viajaba a cualquier país, como mochilero. También en cualquier canal de televisión daba, como por ejemplo, ¿cómo se dice? Roni Kenshin. Uy, famosa Roni Kenshin. Algunos animes, pero en su idioma. A veces en portugués. A veces en español. Claro. Yo creo que eso es como, yo creo que el primer poder de animación japonesa. Ya, sí. Y la gente simpatizó escuchar ver anime y también escuchar como música cantada en japonés. Es que suena muy bonito. A mí me encanta. Como Jabra, ¿cierto? Claro. Y después, tal vez, también la gente amplió su gusto. Sí. No solo de anime, también comentaba este J-Rock, J-Pop. Sí. Eber Drama. Los Dramas, también pegando fuerte. Eso es base de, creo que, música japonesa. Mmm, sí. Y curiosamente en Japón, a diferencia que occidente, el J-Rock y J-Pop está muy ligado muchas veces al anime. Grupos que no necesariamente hacen música para anime. Sus temas los ponen como en opening endings. Entonces, se mezclan a veces mucho esto y con toda normalidad. No es algo ajero. No como acá en occidente que, por ejemplo, Disney hace temas exclusivamente para sus animaciones, por ejemplo. La verdad, el mercado musical de venta de CD está muy bajo. Después del siglo XX. ¿En Japón? Sí, claro. Ah. ¿Será con las ventas digitales? Claro, sí. Yo creo. Eso es como un fenómeno mundial. Por ejemplo, acá en Chile también, Feria del Disco ya no existe. Uy, que en paz descanse Feria del Disco. Ahora es muy difícil vender CD, música original o música original. Sí, es verdad. A veces yo pienso que música popular, ya toda la idea ya está hecha hasta como más o menos dentro del siglo XX. Y después creo que a veces siento que música de ahora está repitiendo como ya había algo existido antes. Como onda pop, onda disco, onda punk. Ya no es como 100% música nueva, original que ya recién hecho. Eso es ya como música clásica. Sí. Esa es mi idea. Así que ahora es muy difícil vender música rock, pop original. Entonces, muchas bandas de Japón también ahora están aprovechando la oportunidad de vincular su música con algún opening o ending. Claro. Algo de nuevo serie de anime. Sí. En este caso su música, como cada vez a la misma hora de una semana, su canción automáticamente va a tocar en la tele. Es muy buena publicidad. Muy buena publicidad. Favorece mucho a todos los bandos. Sí. Creo que a todos los bandos les gustaría tener vincular su música a anime. Es una muy buena estrategia comercial. Sí, eso es. Sí, sí. Nati, yo sé que tú tienes una opinión también muy personal de por qué la música japonesa pegó tanto. Ya que tú vienes, a diferencia de Tuchillo, tú vienes ya así del mundo otaku, te has espermeado harto de la cultura. Cuéntanos tu opinión, la misma pregunta, ¿por qué el J-pop, J-rock, opening y ending han tenido tanta acogida en el público chileno? Yo creo que hay varios motivos, pero siento que uno de los que pueden ser importantes es que la década de los 90 especialmente, o te diría que la segunda parte de los 80 y la década de los 90 fue una época en la que en general las animaciones, no solamente japonesas, sino que a nivel transversal, trabajaban mucho con música. Fue, por ejemplo, la década de oro de Disney con los musicales, con las películas. Bueno, son tres ahí en los 90, películas de los 90, excelente. Tremenda. Y con artistas consagrados y famosos. Sí, absolutamente. Y se daba esta lógica donde la canción no solamente te servía para dar inicio a un término a una serie, sino que la letra tenía que ver mucho con lo que se estaba viviendo o de qué se trataba esta animación. Sí. Te pasaba a nivel de Disney en películas, porque las películas, como tú contabas, se crea esta música especial para la película. Claro. O se daba a nivel de nuestras caricaturas, donde eran canciones pegajosas, donde que se hablaba de los personajes, no eran temáticas que fueran ajenas a la serie, sino que hablaban de la serie. Exacto. Y casos gringos también, o sea, Animaniacs, te hablaba de Animaniacs, Fenomenoide, te hablaba de Fenomenoide. Claro. Y así, siento que todas las animaciones tenían, la música no solamente era un factor que acompañaba, sino que aparte hablaba de la serie. Es que ya que en el primer vlog que hablaste de los discos de Dragon Ball, etc., recordemos los temas musicales, había un tema de Yamcha, hablaba uno del torneo de artes marciales, que la aventura mística, eran efectivamente temas que hablaban de la serie, lo que pasaba en la serie. Claro. Pero a nivel de openings y endings, también tú hablabas de la serie directamente. Tú hablabas de, por ejemplo, el opening de Sailor Moon, habla de una chica que no sabe qué hacer, que está un poco insegura y que necesita un poco como de valor para demostrar el amor que siente por alguien. Dragon Ball hablaba de la fantástica aventura que estaba por iniciar. Claro. Y te daba como este pie de, ya, o sea, es una aventura. Y efectivamente la serie era una aventura, era fantástica, tenía enemigos, tenía cosas. Entonces, también hablaba mucho directamente de lo que trataba la serie. Y te empezabas a identificar no solo con las historias de las cosas que pasaban en el programa, sino que te empezabas a identificar con la música que estaba. Sí, sí, sí. Entonces, también pasó en mi, desde mi punto de vista, por la generación donde pertenezco, es que mi niñez en los ochenta, en la segunda parte, fines de los ochenta, también fue una época llena de música. Te dije, yo soy fanática, un número uno cachureo de ping-pong. Claro. Y de todas estas, todo este material, por decirlo así, que estaba vinculado directamente con la música. Y la música de las series japonesas, a diferencia quizás de las series americanas, llamaba mucho a sobresalir, a ser mejor persona. Hablaba de valores personales. Hablaba de superación. Eso, superación. De valores y de superación. Tú veías una serie norteamericana, te nombré varias de Warner, por ejemplo, y hablaban como del personaje... Era más descriptiva. Era más descriptiva, que era superhéroe, no sé qué. Te lo presentaban. Pero la canción de la animación japonesa hablaba, sí, te hablaba de la serie, pero también te como que, como que te generaba ánimo. Sí. Como que si estabas triste, para mí fue una época, en algún momento lo conté, de forma mucho más extensa. Mis papás justo se habían separado más o menos en la época de los 90, y yo como que me dio un bajón grande de no poder tener como a la familia reunida. Y todas estas canciones te hablaban de no importa, mañana, lucha, persevera. Tú puedes seguir siendo feliz, no importa lo que pase. Y tú veías a tus personajes que les pasaban cosas, que podían perder, porque no todos ganaban. Claro. Los americanos ganaban siempre, por ejemplo, como la serie, o no tenían una continuidad. En nuestras teleseries. Sí, nuestras teleseries. Y el personaje caía y se volvía a levantar y seguía adelante. Entonces te generaba como esa idea de fortaleza, de fuerza, de superación, que te lo generaba también la música. Sí. Entonces eran, y además eran canciones pop, canciones pegajosas, que eran rápidas de aprender, y simplemente uno las podía taleriar, como talería bailar, los éxitos de los pop en esa época. Sí, sí. ¿Te pasa lo mismo, Toshiro, con la música, Japo? ¿Te genera esas sensaciones que habla Natalia? Creo que su comentario de ahora está muy exacto, sí, sí. Sí. Estoy muy de acuerdo, sí. Eso como diferencia de canción japonesa y canción de Estados Unidos. Sí. Exactamente. De hecho yo... Es como una filosofía, algo así. Claro, y de hecho yo creo, yo también tengo mi artista japonesa favorito. Yo lo dije que era un par de programas atrás. No, ¿qué par? Hace dos meses atrás. Dije que era, por ejemplo, Hamasaki Ayumi, que justamente hace este tema de la emocionalidad. No son canciones que acuden a racionalidad, explicaciones, no, pura emoción. Entonces claro, uno se siente identificado de alguna forma honesta. Y nosotros siendo niños escuchamos estos temas que hablan de la perseverancia, el valor de la amistad, el esfuerzo. Y yo creo que eso nos pegó harto por las situaciones personales que tuvimos nosotros. Y también bajo el contexto que también describíamos al principio un poco, Natalia. Nosotros siendo niños otakus, 90, era raro para la época. Entonces, ¿dónde nos sentíamos acogidos nosotros? Justamente en esta música. Que nos decían, no, sí, adelante. No importa lo que digan de ti, persevera con tu gusto. Ahora, a mí me pasó algo igual divertido. Yo nunca me he sentido otaku. De hecho, como que me empecé a sentir otaku. Muy grande, muy grande. Yo cuando era pequeña, y en la época en la que yo crecí, todos veíamos caricaturas. Sí. Y veíamos animación japonesa, y veíamos americano, y veíamos de repente llegar a un par de series de Francia o de Italia, no sé de dónde de repente. Como Espartaco. Sí, Espartaco. Y el sol bajo el mar. Y era como, mis monitos, no había como, no te podían juzgar por eso. ¿Qué pasa? En la época ya, ya en la década del 2000, en la que se supone que tus padres dicen, ya, ahora te toca madurar, ya no vas a ver caricaturas. Se empezaron a dar cuenta que no lo estábamos superando, y que nos seguían gustando. Y empezaron a dar 31 minutos, y nosotros ya éramos grandes. Y nosotros ya éramos grandes. No estoy hablando de productos japoneses, estoy hablando de algo absolutamente nacional. Aunque hacen guiños a productos japoneses. Pero absolutamente, porque son, el equipo de los que hacen 31 minutos tiene la edad de nosotros un poquito más grande. Entonces, usan los mismos guiños y las mismas palabras que nosotros identificamos de inmediato. Entonces, no lo estábamos superando, y en algún momento te das cuenta de que no era necesario superarlo. No tenías por qué superarlo. O sea, si a ti te gusta leer libros a los 6 años, y te gusta leer libros a los 12, porque te tienen que dejar de gustar de leer a los 20. Claro. O a los 30. Exacto. O sea, para mí lo único que generaría un poco de conflicto sería ser extremista hasta cierto punto, de solo quiero una cosa y el resto la odio. Porque hay gente también que es así, es como que solo veo anime y odio las series, y odio que mostrón están. No, no seamos extremistas tampoco. Pero, pero claro, pues eso fue una época que se empezó a desarrollar. 31 Minutos usó mucho el tema de la música. Sí, sí, sí. Hay un desarrollo musical muy grande, y es porque nosotros crecimos en una época donde la música era muy importante. Exacto. Entonces, y si no estoy mal, Ruronikenshin, Samurai X, fue la primera serie que llegó a Chile, cuyas canciones nunca se doblaron en español. Exacto, llegaron en japonés. Llegaron todos los openings y todos los endings en japonés. Y ahí está lo que hablamos con Tochiro, que la música, escuchamos los openings, son de grupos consolidados en la época, eran grupos famosísimos. Esos son tracks eran maravillosos. Y era una locura porque en esa época era, no había internet, o sea, había internet, pero no había como un altavista, creo que existía como un buscador, caza. Caza, caza. Y allá no existía más. Ares. Pero eso era para descargarmos, yo estaba hablando como de buscadores, así como tipo Google. Ah, más, tío, ya. Altavista, sí. Como que no existía Google. Ese. Entonces, ¿cómo encuentro las letras de esto? ¿Qué es lo que dicen? Y yo me acuerdo que con Samurai X me pasó que mi grupo, teníamos un grupo de, después, ya, después lo decanté de que era un grupo otaku, porque nos juntábamos en la Casa de la Cultura, en Curicó, yo soy de allá, y hacíamos juntas todos los fines de semana. Y eran de distintos colegios, claro, pero era un grupo otaku, porque nos juntábamos a hablar de series. Y anotábamos en los cuadernos, poníamos, primero grabamos en cassette lo que salía de la tele. Después, nos damos el trabajo. Hice lo mismo yo alguna vez. Con el cuaderno para tratar de anotar lo que decía la letra, porque como es silábico, el japonés tiene esa ventaja, es silábico, uno lo podía igual entender, escribir y lo podía repetir. Claro. Es fácil de repetición, a diferencia del ruso, del chino, de otros idiomas, que pronunciación... Se escribió de una forma y se pronuncia de otra. Se podía pronunciar, era algo silábico, sa, tatetitotus, sa, sesisusu, y después ya era como, este trabalengua hay que aprendérselo. Entonces, te lo empezabas a aprender y no tenías idea de lo que estabas diciendo. O sea, la letra podría haber dicho, quiero matar a toda tu familia y ojalá, y de luego, no sé, cualquier cosa yo no lo entendía. Pero la interpretación de las canciones estaba, a mi punto de vista, tan bien hecha, que después, muchos años después o meses después, cuando nos logramos conseguir las traducciones, nos dábamos cuenta de que toda la intencionalidad, la melodía, todo, sí tenía que ver como canción de amor. Sí, por supuesto. Esto es como canción de guerra o esto es como canción de salir adelante, y era tal cual. Sí. Toshiro, ¿a ti alguna vez te propusieron cantar temas de anime dentro de tu carrera musical? Todavía no. ¿Todavía no te lo han propuesto? Estoy esperando. Pasemos el aviso, entonces. Sí. Pasemos el aviso. Toshiro, disponible para cantar temas, covers de anime. Sí. No, y no. Cover, cover. ¿Cover? No, no. ¿O te gustaría hacer uno original? Obvio. Ah, mejor aún. Si eres compositor, hay que aprovechar que él compone sus propias canciones. Cierto, cierto. Mi canción tiene que tocar algo en opening de anime. Sí. Bien. Sí, siempre estoy disponible. Embajar Japón. Escúchenos, por favor. Toda mi vida. ¿Y tú has enviado tus temas a Japón? ¿Has intentado mandarlo a una discográfica? Cuando yo estaba en Japón, había hecho harto. ¿Ya? Pero prácticamente no lo hago. Ah. Y siguen perseverando, justamente la perseveración que es el tema que hablamos. Y aquí en Chile, ¿qué te dice la gente de tus temas? Dicen, hoy suena muy similar a temas de anime. Hoy, ¿por qué no intentas con esto? ¿Qué te dice la gente de tus temas que están en japonés, por supuesto? En general, los comentarios de la gente de aquí son, claro que yo canto en japonés y también en alguna parte en español. Pero ya que yo canto en japonés, parece como, no sé, opetín de anime. Incluso mi cueca en japonés, oh, un patrón no llora anime. Y siempre me dice, tiene muy tierna voz, pero es un día muy lindo, es muy relajante. Eso es como un comentario común sobre mi música. Claro, entonces la gente igual hace esa asociación de que sí es japonés, claro, anime. Y se asocian la calidad de voz, el tema. La cueca de anime. La cueca de anime. ¿Cuándo va a haber un anime con cueca? No, tiene que haber un anime del pueblo, un anime del huaso chileno. Hacemos, sí, sí, sí. Bueno, eso yo esperaba siempre. Algo de, algo de como, no sé, algo hecho en Chile. Anime, pero hecho en Chile, sí. Sí, sería muy interesante. Han habido intentos de animación, pero un poco alejados de lo que queremos nosotros. Es que también estás sujeto, piensas que todos los fondos concursables de repente están como sujetos a ciertas temáticas. Ah, también. Cuando postulas a Corfo, cosas así, son de temáticas infantiles, generalmente ya tienen como la edad ya preprogramada. Sí, en realidad. Hay un fondo para una animación de niños de 0 a 2 años, entonces tampoco puedes como llegar y, ajá, voy a hacer un anime con los fondos del programa. A menos que sea Farca, si puedas tener el dinero para hacer los ortinitos, lo valen bastante difíciles. Claro. Bueno, entonces ya estamos terminando el segundo bloque. Ahora vamos a una pausa musical. Ah, el primer tema, por supuesto, fue Natalia Sarria. Sí. El primer tema. ¿Cómo se llama? Haruka. Haruka. Es uno de los endings de Dragon Ball Super. Claro. Sería que se acabó. Sí, por cierto. Lo hablaré en el especial número 2 de Dragon Ball. Sí, adiós Bumbo. No, pero adiós Bumbo, entre comillas, porque ya nos avisaron que hay películas a fin de año, ya nos dijeron que el otro año se vuelve igual. Queda harto. Es como, en algún momento así como que mi mamá dijo, ¿cuándo vas a superar a Dragon Ball? Yo le mostraba, el domingo estuve en Curicó, el sábado, y le decía, mamá, ¿cómo querés que supere Dragon Ball? Se han pasado más de 30 años y siguen saliendo series. Y siguen saliendo capítulos, le digo yo. Olvídame. Y ahora entonces vamos a escuchar un tema de Tochiro, por supuesto, Waton lo llora, tema emblemático que se hizo famoso a inicio de la época del 2000. Vamos y volvemos. ¡Gracias! 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 uno de agua. En Toyota las ofertas del verano no se acaban con las vacaciones. Aprovecha Toyota Sale hasta el treinta y uno de marzo con bonos increíbles en varios de vuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este dos mil dieciocho. Te esperamos en todos nuestros concesionarios Toyota. Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Japonistas Radio con Tochiro y Natalia hablando sobre las repercusiones de la música japonesa en Chile. Y entonces ahora ya tenemos que como en el último bloque tenemos que ir cerrando este tema de por qué la música japonesa tanto éxito y tantas más ha movido aquí en Chile ya por dos décadas casi. Sí, muchísimo. Así que cuéntenos ustedes ahora para ir cerrando qué creen que va a seguir pasando con la música japonesa, cuál es su estado actual qué opinan del fenómeno que ha causado y si quieren también podemos hablar del rival, un poco el K-pop, no sé si tienes impresiones. Cuéntanos, ¿quién parte de los dos? Natalia ahora entonces. Yo siento, a ver, yo creo que todos nos hemos, digamos, especializado como que a medida que pasa el tiempo uno se va cada día especializando más en las cosas que a nosotros nos gustan. Ajá. Hoy día uno puede hablar muy a grandes racos de música japonesa, pero hay gente que le gusta solamente los opening endings de anime, hay gente que solo le gustan de los opening endings solamente los los más J-pop, los que son más melódicos, los canciones como más tranquilitas cantadas por mujeres. Como tú decías, hace un rato se ha especializado mucho el mercado, ahora tú buscas algo específico y no te mueves mucho de ahí. Claro, está el rock, el G-rock, hay muchos subgéneros, hay metal, hay de todo, o sea, y aparte obviamente de la música más tradicional. Entonces creo que tal como la música a nivel mundial como que ha ido mutando en muchos sentidos, como que todos nos hemos ido especializando en que ya nos empieza a gustar como un solo tipo de música y nos vamos quedando ahí. En el caso de los otakus puede ser que me terminó gustando mucho un grupo en particular o dos o tres bandas y me quedo en ese ámbito que tiene un poco de punk o que es más rock o que es más metal. Hay otros que solamente les gusta la música muy pop y se quedan como digamos en ese género. Pero sí ha tenido hasta el día de hoy, Chilo lo dijo hace un rato fuera de la, fuera de cámaras, que también es una tremenda oportunidad para los mismos cantantes, intérpretes, bandas, poder hacer conocidas su música gracias a que sale en un anime, a que ellos postulan, a que una banda de cero hoy día puede no ser fácil darse a conocer habiendo tantas, 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 no existiendo quizás tanto en la industria del disco como existía hace 20 años y que uno se mete a Spotify que son estas nuevas plataformas digitales y que hay una cantidad pero impresionantemente infinita de música entonces nunca terminar. Y el hecho de que en Japón sea tan importante el opening y el ending hasta el día de hoy como no se toma de repente en cuenta en otras series en Japón tiene el opening y el ending de anime tiene la misma importancia hace 20 años que la que tiene hoy es una base fundamental de la serie la gente espera saber cuál es el nuevo opening de Boruto o de de chingekinokyo y uno espera ver que ya va a interpretar la canción y las revistas especializadas también le dan su lugar importante a la par de cualquier artista accidental también entonces imagínate una banda un cantante una cantante etcétera que tiene la oportunidad de salir en un anime Tochiro lo dijo tiene ya partiendo la base de que va a estar toda la semana su canción en televisión claro ya lo vimos ya que aquí hemos contado algo Dragon Ball lo hemos visto Dragon Ball Super claro todos los opening y ending que ha tenido eso ha sido éxitos comerciales más endings fueron dos openings verdad más endings fueron once endings en total y todos de intérpretes diferentes entonces también es una tremenda ventana solistas y bandas solistas y bandas de los dos tipos la oportunidad en la que la industria de música en Japón también se ha mantenido también yo te diría que tiene mucho que ver también con el tema del anime que nunca la ha dejado el espacio siempre le ha dado su espacio a la música Tochiro lo mismo como ves actualmente la música japonesa en Chile que crees que ha pasado va a seguir su auge la misma pregunta y análisis de Natalia que pasaría después claro o actualmente como está la situación de la música japonesa si quieres cuenta tu experiencia la acogida que ha tenido y si quieres lo ligas con el K-pop también polémico polémico la verdad este momento no no tengo mucha opinión solo estoy preparando mis próximas canciones ya ah entonces claro hablemos de eso ya que también quedan pocos minutos sí esa es la pregunta entonces y ahora que parta Tochiro ¿cuál es en qué estás actualmente Tochiro? ¿qué se viene más adelante? ¿qué producciones? principalmente en este momento estoy ayudando a otros artistas jóvenes para su composición la música y la letra ¿en algún lugar específico o por internet o se juntan? creo que todavía no por ejemplo las bandas de ahora los jóvenes como Idol 47 ¿ya? ¿conoces cierto? creo 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 Kitsune Metal y también otras bandas estoy ayudando a escribir letras en japonés ¿en japonés? o sea ¿adaptaste? sí sí y también estoy ayudando a otros artistas que todavía no se parten de su carrera ya hay varios proyectos ¿estás como productor? no como adaptador 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 no poeta poeta suena más bonito así que este año creo que no tendría tanto movimiento como mi carrera de solista pero creo que después voy a partir de nuevo eso ya sería para el próximo año yo creo ¿no? sí ya bien Nati tú cuéntanos su situación actual presentaciones discos mi situación es como así como le queda dinero en su billetera musical por supuesto no me queda nada hoy sí es cierto bueno primero contar algo que a Tochiro le sorprendió de gente que probablemente nunca lo dijimos durante el programa yo también pertenezco a dúo Pimpitaku que es como el proyecto porque yo como solista solamente en internet y en youtube pero en las convenciones en los eventos de anime yo hace cinco años ya que estoy con cinco años Pimpitaku ya llega ya para mí es mucho más divertido hacerlo así porque la gente como que encuentra divertido que yo pelee en el escenario con un hombre y tengamos como somos los Pimpines las Otakus o sea es tal cual un hombre que a él lo odia pero entonces nosotros hacemos como este show que es más divertido del público de ver que si cantamos Ranma él se tiene que portar como si fuera Ranma y yo como si fuera Kane y no es ya igual y tenemos tenemos hartas presentaciones de hecho se viene la próxima semana en Mendoza es la primera presentación internacional que que vamos a tener tanto a mí me invitaron porque como en internet me conocen más como el proyecto solista a mí me invitaron como solista desde el general claro y es un país donde la cara bonita del grupo sí siempre voy a ser la cara bonita aunque tenga aunque estén mis peores días sí soy la cara bonita perdón bueno vamos a estar en Mendoza la próxima semana el 7 y 8 de abril ya y después vamos a estar acá en Santiago en la Dragon Ball Expo 3 nos vamos a ver ahí no vamos a adelantar mucho por eso la información la daremos en el especial segunda parte del especial Dragon Ball pero prepárense porque se viene la segunda parte porque nosotros hicimos un show especial Dragon Ball obviamente fue la primera vez que participamos el año pasado que yo estrené el disco tributo Dragon Ball en la Dragon Ball Expo 1 de marzo eso fue 2016 2017 marzo del 2017 fue la primera Expo Dragon Ball la segunda fue como en septiembre octubre y ahí yo no pude ir me acuerdo ya ahí estrené ahí estrené el disco tributo entonces ahora sin disco tributo pero vamos con el especial Dragon Ball cantado por Pimpitaku y ahí nos reímos también cantamos esas canciones que en ningún evento podemos cantar la canción de Yamcha que dijiste tú la canción del torneo del arte marcial todas esas canciones que eran como de la época de los discos etcétera todas esas canciones las cantamos porque sabemos que ese escenario tiene fanáticos dignos que se acuerden de esa letra sí y lo mejor de todo que ese evento es con aporte voluntario exactamente así que pueden ir a ver a Natalia Sarria ahí o sea ahí a Pimpitaku a Pimpitaku pueden ir a escucharlo con un aporte solitario por supuesto al evento sí de hecho va a ser como el evento más para donde nos va a poder ir a ver así que vaya sí ¿cómo estamos de tiempo este mago ¿cuánto nos queda? quedan todavía 10 minutos ah ya estuve bien mira podemos seguir hablando sí 10 minutos más y entonces ya empecemos a concluir el tema ¿qué va a pasar con la música asiática? vamos a generar la pregunta de aquí a futuro ¿va a seguir teniendo el éxito que ha tenido hasta ahora? ¿ustedes van a seguir con sus proyectos musicales con Asia? ¿vas a cambiar un poco? en mi caso es lo que me gusta hacer es lo que me entretiene el hecho de que sea un hobby como que me hace sentir como entre comillas liberada porque el pan de cada día lo probé en mi mi estudio universitario donde usted sabe que yo no tengo tiempo para nada me auto exploto diariamente pero toda esta toda esta liberación del mundo real de lo horrible que es el mundo capitalista yo ah lo libero cantando musicalmente que tiene sentido porque el manga anime una de las características que tiene es el carácter escapista justamente sí es mi escapismo escapismo esto de llevarte a este mundo fantástico desestresarte un poco olvidarte de lo cotidiano la música también lo logra sí y a mí a nivel musical me pasó algo como como a tipo anécdota yo cuando estuve chica en la básica a principios de la media yo tuve la oportunidad de haber desarrollado el canto como profesionalmente se me abrieron varias oportunidades de generar una carrera de empezar a armarla y había que encastillarse mucho mi tipo de voz yo tengo una voz muy fuerte tengo una voz muy potente entonces como que mi tipo de voz como que me miró un profesor y me dijo tú tienes que cantar baladas de desamor de romperte las venas y de que todos los hombres así como que te han dejado y yo dije pero por qué tengo que cantar eso me voy a poner triste no quiero cantar eso yo quiero sentirme feliz uno termina somatizando estos temas pero eso es cierto eso es muy cierto porque en el fondo del cantante también tiene que ser un poco actor tiene que personificar las emociones más que más que eso te diría que la música tiene un poder súper súper grande que uno no se da cuenta y te das cuenta cuando la gente cuando está triste escucha Ricky Matilde Luis Miguel Rufonsky todas esas cosas Ricardo Montanel me estoy yendo quizás al cencho pero voy a canciones que son desgarradoras claro y te están sentiendo peor de lo que ya estás y tú sientes que tu vida vale nada y escuchas esas canciones y te sientes peor o sea la música tiene un condimento impresionante y yo lo que quiero con la música es sentirme bien por algo de un hobby si es mi hobby quiero sentirme bien claro y quiero cantar canciones alegres y en la época en la que tenía que tomar esa decisión me dijeron no tú tienes que cantar canciones tristes porque las mujeres cantan canciones tristes y yo dije creo que no me quiero dedicar a la música Toshiro tú has tenido esos problemas de Nati a ti te han propuesto un cierto tema o tú has tenido la autonomía de elegir tus temas lo que tú quieres transmitir con tus canciones no no entiendo bien que cosa que si tú eliges los temas que quieres comunicar la temática que quieres canciones tristes canciones optimistas ¿qué tipo de canción? yo preparar ¿qué temas te gusta tratar en tus temas musicales? música es la vida entonces es alegre y triste dulce y amargo todo todo incluye todo en otros temas ahora que ahora que con mi música podría interpretar varias ocasiones de la vida pero tal vez las cosas que quiero decir profundamente es solo como un par de cosas yo creo ¿y cuál es tu inspiración entonces ahí para la música? ¿en qué te inspiras? en tus temas personales de lo que te cuenta la gente muchas cosas muchas cosas muchas cosas son secretos no es secreto pero si aquí puedo decir solo una palabra yo ya no escribía mis canciones eso quiero que escuche bien mis canciones y analicenlo ya ajá yo el último video que vi creo que fue el del año pasado el tuyo este que estás también con un grupo de chilenos con los chicos de Aidoru ese tema yo lo escuché en japonés pero no sé lo que dice no he escuchado la traducción esta canción de 2017 se llama Capuchino en la Luna ya y el título es Capuchino en la Luna pero canción cantada en japonés claro y la verdad la traducción en mi video de YouTube si lo buscas subtítulo o está abajo en la descripción aparece traducción no lo vi que poco tecnológico no lo vi pero vi el video pero esto es como una canción pop la verdad no tiene tanto mensaje solo para disfrutar ya y eso lo vamos a tener en algún momento en algún disco más adelante o ya está incluido en un disco no sé todavía no sé todavía falta mucho y si la gente lo quiere escuchar solamente en YouTube o está disponible en alguna página para descargarlo en YouTube solo YouTube por ahora ya y tú Nati te has planteado también hacer tus temas propios escribirlos o que alguien te lo escriba sí yo hubo una época en la que me puse a escribir mucho a escribir y trataba como de generar letras insisto yo no yo no toco ningún instrumento así yo no sirvo para la música pero yo todo lo hago como muy como que muy intuitivo entonces busco ciertos ritmos ciertas melodías pero siento que necesitaría tiempo y siento que hoy en día la vida no me está dando tiempo ah por supuesto todo artista necesita tiempo para reflexionar así como que dijera ya me voy a encerrar un seis meses y me pondría a componer y sacaría algo en seis meses como ya así como dándome el tiempo y la energía para hacerlo pero hacerlo en el tiempo que tengo que es poquito o sea uno dispone de unas pocas horas al día de llegar a su casa a cocinar a hacer aseo en mi caso a cuidar a mi nekochan a mi taiga-chan como que me genera un menos tiempo que antes pero igual es un deseo aunque te diría que sinceramente soy feliz cantando todo este anime y de dragon ball como que siento que retrocedo siento que todavía tuviera diez o sea aparte te hace dejar en el tiempo si yo soy peter pan yo no yo sabía que ser adulto iba a ser horrible yo soy peter pan yo soy un niño a mi no no yo no he crecido solo en estatura ahí fallé cantante favorito de ambos tiene algún cantante que se inspire japonés japonés nacional o ambos a mi el favorito japonés lejos de ser akira toriya o sea akira toriya van a que ver de hironobu que que llama uuuh igual que el mío o sea artista masculino el mío hironobu femenino es jamás a que yo jamás a que yo toshiro cuando hay ese tipo de preguntas yo nunca puedo decir solo a un artista en general me gusta me gusta mucho me inspiraron mucho la música de la época de la segunda mitad de los 70 hasta como primera mitad de los 80 más o menos como 1976 hasta 85 esto como después de años de los 70 época de hippie apareció punk después en Inglaterra después comenzó New Wave varios artistas que no tienen tanto técnico que tenían mucha idea y mucha pasión solo con esas pasiones hacia la música incluso haciendo como un ruido eso es como época que me gusta mucho el 70 y como el 70 o sea más que tener 83 4 esa época de movimiento de la música me influyó mucho claro o sea más que tener un artista tú buscas la música por género musical por época por época esa época música y película y cine música película casi todo me gusta bien por eso hemos escuchado que te has movido en varios géneros acá lo que hemos tenido aquí en Chile sí estupendo cómo estamos de tiempo estimada tres minutos cantamos algo a ver si quieren si quieren pueden regalarnos unos segundos de Tochiro se ofreció ya vamos Tochiro te damos te damos un minuto para que repete algo creo que después va a tocar Campuchino de la Luna pero ahora desde este este CD de 2016 Viajes sin final una canción siete segundos busque tu mano para ir siete segundos cerca del cielo dos corazones de papel que se encontraron en el andén vamos a tiros incernos en el canal está la llave siete segundos nada más que se perdieron en la eternidad eso bien muchas gracias por regalarnos siete segundos canción de primero amor ah bien bien gracias por regalarnos esos segundos de tema musical de Tochiro me olvidé un poquito de letra lo siento no importa un programa que está en vivo pasa los programas en vivo y antes de despedirnos en los breves minutos que nos queda por supuesto tenemos que recordar el importante mensaje que nos tiene Toyota el verano y las vacaciones se acaban pero en Toyota las ofertas no aprovecha el Toyota Sale con bonos increíbles en varios de nuestros modelos no deje de pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018 te esperamos en los concesionarios Toyota entonces ya llegó el momento de despedir el programa les quiero agradecer a ambos por su tiempo costó reunirlos a ambos me costó los perseguí los perseguí los acosé para tenerlos acá pero tuvimos aquí tuvimos la opinión de ustedes dos sobre la música japonesa en Chile un último mensaje para despedir el programa síganme en mis redes sociales pimpinitaku o Natalia Sarria Natalia con doble T me buscan estoy en Spotify ahora uso mucho plataforma digital tengo muchas canciones en Spotify se vienen más hasta el disco tributo Dragon Ball y vamos a ir siguiendo contenido bien Tochiro último mensaje gracias por compartir con nosotros a ustedes y a la gente que escucha la radio y la gente que trabaja gracias nos veremos de nuevo en algún momento alguna ocasión muchas gracias si la gente quiere escuchar algo tuyo ¿dónde se dirige? YouTube página Facebook página personal Facebook Tochiro Morata YouTube Tochiro Morata eso genial muchas gracias a ambos entonces gracias a nuestros auditores gracias a Radio Hoy y nos vemos el próximo viernes como siempre de 5 a 6 y media de la tarde nos vemos cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy